ghost in the shell vigilante del futuro el legendario anime llega a la pantalla grande con una versión live action que te dejará con la boca abierta llega en pantalla ghost in the shell vigilante del futuro la cinta está basada en el seinen manga ghost in the shell que es escrito e ilustrado por masamun shiru la historia nos cuenta como de mayor la única híbrido humana y cyber organismo es la líder de un grupo de operaciones especiales que comanda la fuerza de la sección 9 ghost in the shell es fundamental para entender la visión de lo que es el anime actual y el manga y esta nueva versión adaptada a lo que es la cultura contemporánea y occidental ha replanteado muchas dudas acerca de cómo se irá abarcando nuevas producciones de este tipo gran polémica causó cuando seleccionaron a scarlett johansson como el papel protagónico de de mayo la razón es que simplemente el personaje fue pensado para una actriz de origen oriental y sustituirla por una estrella del tamaño de johansson causó mucho desagrado por los fans hardcores del anime ghost in the shell vigilante del futuro una propuesta que le encantará a todos los que son fanáticos de la ciencia ficción y del cine futurista pero ellos no pueden controlarme me